Buen día, yo los saludé, pero los vuelvo a saludar. No, pueden preguntar, no de los acontecimientos de anoche, que evidentemente hay concejales que me han acusado, muy dolorido estoy por esto, me han acusado de cobardía por no haber estado. Realmente hago uso del artículo que corresponde a la ley orgánica municipales y no voy realmente a las sesiones, como no van otros intendentes de algún otro lugar que hemos estado charlando. Lo que pasa que me dicen que es un acto de cobardía porque he hablado de uno de los concejales, que tiene nombre y apellido, por supuesto, el concejal López Rondó, algunos lo califican de acaluña, otros lo califican de injuria, y yo lo califico como un acto de valentía que muchos dicen, ya pasó, pero para mí no pasó, porque acá estoy monido de una bibliografía bastante importante que se refiere a este concejal, en el cual este concejal hace una reivindicación muy importante, por ejemplo, del Día del Veterano de la Guerra contra el Terrorismo. Pone a Comisario Villar, Margaride, muchos de los comisarios, y este concejal está haciendo uso de una banca en el Consejo Deliberante, y yo no me olvido, como me dijeron recién ahí, el presidente del bloque, que tuvimos unas palabras primero muy fervorosas y después fuimos bajando de tono, pero yo no me olvido de los 30.000 desaparecidos. Yo viví esa época y viví esa época y sufrí mucho, y fui perseguido en esa época. Es decir, que algunos dicen que este concejal estaba en el liceo, que era, no importa, pero hacer una apología de, por ejemplo, acá hay una de las partes en que dice, muchos hablan de la dictadura y no la vivieron, yo sí, y la encontré espectacular, comparado con lo que estamos viviendo hoy. Son palabras de, que vierte él, acá tenemos mucho más, podría leer muchas más cosas. Entonces no es que yo tenga, fíjense esta otra, llamativa también, los rusos invaden Ucrania y nos impresiona. Hace 50 años quisieron tomar la Argentina y los que la defendieron son perseguidos. Todas cosas que no vienen. Otra, otra les puedo leer. Sueño con ver mis veteranos de la guerra contra la subversión, ver mis veteranos de la guerra contra la subversión, desfilando junto a los veteranos de la guerra de Malvinas. Son todas cosas que, si me preocupan que al bloque de la Unión Cívica Radical no le deben preocupar, estas personas medio saltibanqui, porque estuvo con la coalición cívica, después estuvo, ahora está con la Unión Cívica Radical, y cuando tuvo que votar en conjunto un decreto de necesidad de urgencia que votaron los concejales de la Unión Cívica Radical conjuntamente con nosotros, él no votó, se quedó con los libertarios votando. Un decreto que todavía está en vigencia y que no está haciendo mucho mal a todos los municipios que estamos viviendo situaciones bastante confusas como la de nosotros. Así que bueno, esto es un poco que decirle que no quedó la silla vacía, que nunca voy al Consejo Deliberante, que me expreso por mediante, me expreso mediante una persona que lee el discurso que, muy bien elaborado, no es un ataque contra ellos, sino un ataque contra determinadas cosas que están pasando y que la siento de esa manera. coincido plenamente con lo que viví en la legislatura con las palabras vertidas por nuestro gobernador en que realmente fue lamentable la actuación de los bloques libertarios y los bloques de Juntos por el Cambio y del PRO, etcétera, etcétera, que fueron bloques que realmente dejaron mucho que desear porque cuando entraron las Madres de Plaza de Mayo no fueron aplaudidas, los únicos que no aplaudieron fueron ellos, es decir que ni de eso ya nos acordamos, que yo creo que nos tendríamos que haber acordado. Por ahí había personas muy conocidas en los bloques de Juntos por el Cambio que podían haber aplaudido y realmente no aplaudieron, me dolió mucho. Así que esto es un poco la aclaración que quiero hacer, que no tengo miedo de ir al Consejo Liberante, para nada, solamente que siempre he actuado de esta manera y voy a seguir actuando. ¿Qué hago? Vuelvo a repetir, hago uso de la Carta Orgánica de las Municipalidades y siempre lo hice de esta manera, como lo hacen muchos otros intendentes que lo hacen de esta manera. Y el trabajo que tenemos en este momento es mucho, es mucho el trabajo. Realmente la gente no está preocupada por esto, esto es un chascarrillo, si se le quiere llamar, de lo que pasó en el Consejo Liberante. La gente está preocupada porque no alcanza los sueldos. Nosotros recién dimos un plus, aumentamos la paritaria en un 30% porque sabemos que nuestros empleados municipales no llegan y realmente la situación tiende a complicarse y se va a complicar igual, se va a complicar más. Preocupación por alguna de las empresas de salto, ojalá todas puedan seguir trabajando como están trabajando hasta ahora y preocupación por la gente, por mucha gente y preocupación por lo que pueda pasar en esta municipalidad de ahora en más si nosotros podamos cumplir con nuestros, fundamentalmente, con nuestros trabajadores municipales y con nuestros proveedores, que realmente me parece que es importante. Y fundamentalmente, sigo con la palabra fundamentalmente, lo que es prioritario para nosotros, ahí la veo a las hermanas patriarcas, fundamentalmente con que nosotros podamos empezar con las dos carreras que son tan ansiadas y que tenemos... ¿Cuántos inscritos tenemos? Alrededor de 250, más de 250... ¿En las dos carreras? Entre, CERES y... Bueno, en las dos carreras que hemos logrado que el decano de las dos facultades se han portado maravillosamente bien, llámese ciencias económicas, llámese medicina, tenemos alrededor de 250 personas que van a intentar cursar, podamos llevar esto a cabo, que es el sueño. Primero, aliviarle a los padres, que en este momento esto sí que es importante. Aliviarle a los padres es una situación de no poder alquilar, de no poder mantener a los chicos que van a estudiar. Esto lo vamos a hacer en salto, pero para eso necesitamos tener viento a favor y necesitamos que haya colaboración de la provincia y, por supuesto, de la Nación. De la provincia no tengo duda que vamos a tener la colaboración. Y de nuestro, por supuesto, y de nuestro pueblo de salto para que estos chicos puedan estudiar en salto pagando las tasas municipales que realmente para nosotros son muy importantes.